Vamos a ir a nuestro tradicional bloque de kinesiología y fisiatría que tenemos todos los martes con el licenciado Cristian Fedullo, que hoy viene acompañado. Qué lindo tenerlo otra vez al doctor Ramón Antonio Fedullo. Bienvenido, voy a comenzar por la visita. ¿Cómo anda doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo te da, Felu? Buenos días, buenos días a todos los amigos televidentes. Un gusto estar nuevamente con vos. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los padres de nuestra querida provincia, ya que el domingo fue el Día del Padre. ¿Qué tal la pasó? Pero bien, nos mimaron bastante los hijos. ¿Se jugaron? Sí, se jugó un reloj. Ah, muy bien. Por lo que veo está chocho. Y hoy llovió y no se descompuso, así que se ve que es bueno. Es bueno. Tiene que probarlo bañándose. Eso, ahí se viene ahora esta noche. ¿Y le hicieron asadito o algo de eso? Sí, sí, sí. No, hicimos un asadito. ¿Hay un asador bueno acá? No, es buen asador, es buen asador. Encima, asado a leña, así que se sacrificó. Opa, qué rico eso, ¿eh? Bien ahí. Le quería comentar que la última vez que usted estuvo aquí, después que se fue, hubo un montón de mensajes. Tiene muchos amigos ustedes, ¿eh? Ah, bueno. Es muy querido. Muchas gracias a los amigos que mandan los mensajes. Mucha gente le mandó saludos. Qué bueno. Y hubo gente que le gustó mucho su explicación. Bueno, eso es importante. Está bueno. Eso es importante, porque acá el objetivo de tu programa, por tu vocación periodística, es que la gente aproveche todas las notas. Claro, y que entienda. Que sea un servicio a la comunidad, que se entienda, tratar de usar un lenguaje simple. Porque ustedes y los médicos hablan en difícil. Ah, sí, no, cuando queremos hablar. Pero ustedes es un lenguaje común. Y escribimos tipo los egipcios a veces. También. Qué tema ese, ¿eh? Oh, todo un tema. ¿Por qué escriben así? Y porque además es lindo. Ah, no es lindo. Es lindo. Entonces nosotros no más sabemos lo que ponemos. A veces ni nosotros ya. ¿Y cómo anda por aquí, Cristian? Pero perfecto. ¿Y vos, mi hermano? ¿Qué tal pasó el día del padre? Espectacular. ¿Estuvo debutando además como papá? Debutando como papá, sí es. Pero Dante es muy chiquito para comprar regalos. Igual ese le pasó durmiendo todo el día del padre, así que no tuvo ningún problema. No molestó. Bueno, ese fue un buen regal. Ese llevó a su regalo. Para mí que este lo tiene entrenado. Sí. El día que él está en la casa, duerme. Claro. Lo aprovechó, yo estoy en casa a dormir todo el día. Exactamente. Y cuando está solo la madre, ahí se la pasa. Ahí se larga el llanterío. Ahí está. Le pone espina abajo del bañal cuando está con la madre. Son unos personajes los fedullos, como le digo yo. El tema de hoy, siempre me ponen nombres difíciles. ¿Qué es la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Esófagico. Bueno, primeramente... ¿Cómo la conocemos vulgarmente? ¿Cómo se la conoce? Vulgarmente la gente lo explica al médico, a los vecinos, a los amigos, como que me está subiendo algo caliente detrás del pecho. Me sube algo caliente, algo que me quema. Así empieza la historia del lenguaje común. ¿Y es así? ¿Es algo que sube y quema? Exactamente, porque el esófago es un órgano muy noble que comunica al estómago, está en contacto con el estómago a través de un esfínter, un musculito que se abre y se cierra. Por el esófago pasan los alimentos, van por la boca, la faringe, el esófago, pasa un esfínter que también es superior, se llama esfínter esofágico superior, y ahí empieza el esófago. Por ahí pasa la comida, va por acá atrás, y se abre un esfínter que comunica al estómago, que se llama esfínter esofágico inferior, y ahí los alimentos, por decirlo así, se depositan en el estómago. Y ahí empieza ya el resto del proceso digestivo, porque el proceso digestivo empieza en la boca ya, acá ya hay algunos elementos, llamamos enzimas, que empiezan a consumir los alimentos cuando uno mastica, por eso que siempre se hace hincapié en que coman despacio, no miren la tele, el celular, apaguen. No, no comer apurado. No, miren la pantallita que es venenosa cuando no es bien usada, la mala tecnología produce daño. ¿Cómo evitamos la tele que es algo común? Bueno, por lo menos... Por lo menos toda la gente que conozco van a estar mirando la tele. Inclusive yo, no es fácil, pero lo aconsejable siempre por lo menos poner despacio para que no pase a reemplazar la conversación familiar. Claro, igual que el celular. O si uno está con el... No, el celular, olvídate, porque hay mucha gente que no se dan cuenta, están comiendo, suena el celular, se ponen a hablar con el celular, o no puede hacer dos cosas. Entonces, lo ideal siempre es la correcta masticación de los alimentos, usar los molares, cortar con los incisivos, porque ahí ya en la boca se empieza a mezclar con una enzima digestiva que se llama amilasa. La enzima es una sustancia que lo que hace es ir disminuyendo de tamaño los alimentos, para que cuando pase a través del esófago y llegue al estómago, ya está mezclado los alimentos con esa limasa, con esa amilasa, con esa enzima, que va triturando, para que se entienda, en más chiquitito los alimentos, para que después, posteriormente, se absorban previamente a que actúen otras enzimas que están en el estómago, que están en los intestinos. Y cuando funciona mal eso es que se produce este reflujo. El problema es, como decíamos, Felu, cuando pasan los alimentos por el esófago, se abre el esfínter, la puerta hacia el estómago, y la puerta no se cierra bien o no funcionan bien las bisagras de la puerta, para que se entiendan. Entonces, por ahí, cuando el estómago ya empezó a trabajar, porque es un órgano que también es muscular, empieza a moverse para triturar los alimentos y reducirlo, empieza a subir hacia el esófago otra vez. Eso es lo que se llama reflujo gastroesofágico, cuando los alimentos son nuevamente retornados al esófago. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias trae eso? El esófago es un órgano muy noble, que está preparado para que los alimentos pasen, pero cuando llegó al estómago, se mezcla con el ácido clorhídrico, con el ácido del estómago, más las enzimas del estómago. Entonces, el esófago empieza a recibir esos alimentos mezclados con ácido, mezclado con ácido clorhídrico, mezclado con enzimas, y empieza, si se hace crónico esto, a producirse, se empieza a producir una irritación, y eso puede producir una inflamación que a lo largo del tiempo puede traer consecuencias. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos en ese proceso? Y bueno, la gente común, muchas veces en los congresos nos han enseñado que se ha detectado que a veces los reflujos son ínfimos, y que inclusive son asintomáticos, o sea que no se producen síntomas, uno no siente nada. Pero muchas veces cuando son importantes, el paciente viene, concurre a la consulta, porque sube, siente que le sube algo muy caliente, realmente así, es caliente, es ácido, es amargo. Es como la sensación de vomitar, de devolver. Exacto, porque es contenido gástrico, es como cuando uno vomita, esa misma sensación es amargo, es amargo, es ácido, quema, entonces, inclusive, a veces, es tan importante el reflujo, existe diferente tipo de grado, se llama, que suele dar toda la vuelta y suele irritar hasta las cuerdas vocales. Entonces, los colegas, otros rinolaringólogos, a veces suelen recibir consulta, empiezan a investigar y se le mandan al gastroenterólogo, porque es por reflujo, es irritativo la lesión que tienen las cuerdas vocales, muchas veces, no siempre. ¿Es curable rápidamente? Es tratable, hay que tratar, no hay que dejarlo evolucionar a libre al verdío, porque puede traer sus consecuencias importantes, porque el ácido va irritando el interior del órgano y el órgano dice, bueno, me tengo que defender de alguna forma, entonces, muchas veces, lo que nosotros llamamos, reemplaza el epitelio, o sea, forma, es como que una pared tiene un revoque fino y arriba del revoque fino, cuando hay algo agresivo, pone otro revoque más, un revoque grueso, ese revoque grueso puede traer consecuencias. Y cuando el órgano se inflama, también se puede achicar, porque se inflama, cicatriza y se achica, y así se inflama, cicatriza y se achica. Llega un momento que a veces, a lo largo de años, el paciente puede tener dificultades y se le tranca la comida, ya no pasa porque el órgano se vuelve más chiquitito, y eso es todo un tema. ¿Esto puede ocurrir a cualquier edad? Sí, 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 puede ocurrir a cualquier edad, hay tratamiento médico, hay que controlarlo, porque no es que uno quiera asustar a los televidentes, pero puede predisponer y puede producir enfermedades más graves todavía, hay una que voy a decir el nombre nomás, por ejemplo, que es el esófago de Barrett, que es una lección que predispone a procesos malignos, esofágicos. ¡Papá! Hay que tomarlo con mucha seriedad. Sí, 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 predispone, puede pasar, por eso es que hay que controlar este tipo de enfermedad. Para eso, por suerte, existen los estudios, o sea, tienen que ir a sus médicos de cabecera, ir al médico que corresponde. Ahora se avanzó mucho en todo esto, ¿no? Se detectan rápidamente. Pero todo lo que es este tipo de enfermedades, como cualquiera, el secreto es llegar precozmente. Si uno llega precozmente, al paciente uno le ofrece otro tipo de expectativas, de alternativas. Ahora, cuando la persona se deja estar o empieza a automedicarse, el vecino le dice, toma esta cosa, toma otra cosa, todo de buena voluntad, ahí empieza el problema porque empieza a dilatarse el diagnóstico para un tratamiento oportuno y, bueno, como cualquier cosa, si uno va dilatando, te dicen, tenés que cambiar la cubierta y no la cambias. Y andás, andás después, 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 y un día sí me voy a misión y explota por el camino a la cubierta delantera y puede tener un accidente, como todo. Bien. El famoso alical, por ejemplo, el uvasal, que es algo que la gente consume, ¿genera algún tipo de complicaciones en esto? El alical es bicarbonato de sodio y lo que hace es va al estómago y contrarresta un poco el ácido clorhídrico. Ajá. Neutraliza, eso es el pH ácido del estómago producido por el ácido clorhídrico, es muy bajo para la absorción, para el proceso digestivo del alimento, lo que hace es neutralizar y es como una de cal, pero el problema no está solamente ahí, sino que hay tratamientos médicos que son crónicos, no es que uno tomando una pastillita se curó, requiere tratamientos crónicos. Son soluciones momentáneas. Momentáneas. La alical es una solución momentánea. Y trae consecuencias también después. Y después todo lo que es antinatural incorporamos a nuestro organismo hay que cuidarse siempre. Y el té digestivo, el té digestivo, el bol, ahora hay una variedad tremenda. Sí, no, eso son, en realidad son más cuestiones populares, ayudan, ayudan y si a uno le hace bien, desde el punto de vista de la tranquilidad, de 10 no hay problema, lo que no hace daño no... Bien, y es más sano que el alical o el uvasol. Exacto, que otras cosas. Ahora, ¿qué rol juega tu profesión acá, Cristian? Alguien que tiene este tipo de enfermedad de reflujo, ¿cómo interfiere tu profesión en esto? Y este tipo de enfermedad, el papel importante que tiene que se relaciona mucho con lo que es el estrés también, también se relaciona mucho con lo que es psicosomático. Por lo cual el estrés agrava mucho este tipo de patologías, ya sea gastritis, ya sea el dolor de garganta por el reflujo, ya sea el dolor del esófago, todo va agravando por el tema del estrés. Y el estrés a su vez tiene que ver mucho con la musculatura. Y ahí la musculatura juega su papel en lo que es mi profesión. Sobre todo la musculatura de la espalda que es la que más afecta, porque al contraerse todos los músculos del abdomen por el dolor abdominal del estómago en el reflujo, o el dolor del esófago en la parte del pecho, se contracturan todos los músculos de la espalda, porque de ahí vienen los nervios que van a enervar todos estos músculos. Entonces ese dolor como que se transfiera a la espalda, y ahí se van contracturando todos los músculos de la espalda. O sea, no solo al paciente le duele la parte del estómago, el esófago, la garganta, sino que se contractura cuello, porque están los músculos alrededor del cuello, se contracturan los músculos del pecho, los músculos de la espalda, los músculos del abdomen. Y todo eso en su momento hay que tratar debidamente, porque si no también son otros factores agravantes de la patología. Mirá vos, me quedo sorprendido por lo que contás, porque para mí el quinesiólogo, viste, era el masajista, y ahora estoy notando que en enfermedades bastante riesgosas como esta, tienen un rol fundamental. Exactamente, o sea, hay que ir yendo de la mano para tratar cada punto de la enfermedad. Este es un punto más que también hay que tratar, porque el estrés es un factor agravante, y si uno tiene dolor, tiene estrés, y eso también aumenta la predisposición a agravar la enfermedad. Bien. Doctor, usted dijo en algún momento que es tratable. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo y cómo es ese tratamiento? Son tratamientos crónicos. O depende de cada paciente. Sí, sí, sí. Dependiendo de la gravedad, es medicamentoso en principio, se trata con tratamiento de medicamentos, tratando de controlar un poco la esencia del reflujo, se dan remedios que lo que ayudan es a vaciar el esófago para abajo. ¿Se puede abrir otra vez eso que se cerró? Bueno, en realidad funciona mal, digamos, el esfinte. Entonces lo que se hace es dar remedios para que se llaman proquinéticos, para que los alimentos transcurran libremente y tratar de que no regresen. Hay muchos remedios que se usan para eso, no voy a decir los nombres. No, no, no. Que vayan a consultorios. Que vayan a sus médicos. Y después también cuando hay un exceso de ácido clorhídrico o cuando hay muchos síntomas de irritación de ácido, entonces también hay remedios que regulan la secreción de ácido clorhídrico. ¿Y se puede prevenir? Y mire, eso es algo muy interesante tu pregunta porque yo me olvidé de decirlo, que cuando el paciente termina de almorzar, de cenar, de desayunar, siempre lo que hay que hacer es lo que nos enseñaron ya de chiquitito, no te acuestes ni bien terminaste de comer. Porque si uno está parado o caminando después de un almuerzo, va caminando y por la ley de la gravedad ayuda a que los alimentos sigan su camino habitual. En cambio, vos imaginate el Día del Padre, ¿quién no comió hasta el momento? Es que es una costumbre argentina, todo tipo de eventos, comer, comer, comer. Y una vez y encima comen, yo también, ¿no? Comemos, algunos nos gusta tomar las bebidas con gas, gaseosas, soda, cerveza, que es muy rico, sobre todo en verano. Y el error es después me voy a acostar. Cuando llené el tanque de nata, ahí me voy, pa' que me acuesto. Y ahí me quedo en una posición de chiquito dorsal, se le llama, o sea, bien plano acostado. Imagínense, acá está el estómago, acá está el esófago. Y lógico, predispone con mayor énfasis. ¿Cuánto tiempo debemos esperar después de comer? Y siempre se recomienda después de comer, hacer la sobremesa, o caminar, o ir a tomar sol, si está lindo el día. Una hora aproximadamente, aproximadamente. Y entonces ahí ya uno le dio el tiempo al estómago para que haga su trabajo fisiológico, su trabajo normal, para que vierta todo el contenido al intestino, para que continúe el proceso digestivo. Y con eso es una manera más o menos de tratar de prevenir de que ocurra el reflujo o que se incremente, con mayor énfasis. ¿Cómo con algo tan simple uno puede prevenir una enfermedad también, no? Sí, son cosas que ayudan. Ahora, eh... ¿Y mucho tendrá que ver la alimentación también? Sí, este, siempre se recomienda que no sean alimentaciones, eh, comidas muy copiosas. Ajá. Ya los abuelos nos decían, no sé si te acordás, eh, cuando comes, si comés dos platos, no comas el tercero, quédate con un poco de hambre. Nadie cumplimos eso. No, eso es mentira. Cuando estás rico, estás rico. Pero eso es importante, ese consejo sabio de los ancestros. Quédate siempre con un poquito de hambre, no te vienes tanto. Y es que nosotros estamos acostumbrados a comer hasta... Claro, no es fácil. No es fácil. Y en cuanto a lo quinesiológico, va acompañado del tratamiento médico. Va acompañado del tratamiento médico porque en realidad también en general, en muchos casos, este tipo de enfermedades son crónicas. Ajá. Ya llevan varios meses o años de tratamiento y a la mano tiene que ir acompañado del tratamiento muscular por parte del quinesiólogo. Y eso, ¿en qué le ayuda al paciente? Eso le ayuda al paciente a relajarse sobre todo y también relajar la musculatura, que eso va ayudando a la predisposición de ir mermando un poco la patología. Porque mientras más estresado está uno, más psicosomático se vuelve y agrava más la patología. Entiendo, entiendo. O sea que es necesario en este caso que vayan de la mano las dos carreras. Yo creo que acá don Ramón asesoró muy bien a Cristian en todo. Me parece que le dijiste, mira, yo tengo los pacientes acá y te los voy derivando. O sea, el trabajo del equipo muchas veces es lo primordial. Y estar en el mismo consultorio se queda. No, inclusive trabajar con otros colegas de otras especialidades porque el estrés es algo muy frecuente. O sea, cualquier patología tiene una repercusión muchas veces en el estrés. Si a una persona se le dice, por ejemplo, usted tiene, hoy le decía, le he dado un informe, usted tiene tal enfermedad, ya no es solamente una lucha contra esa enfermedad, sino también todo lo que piensa esa persona, todo el estrés que va a sufrir. Y ahí le empiezan a aparecer otras cosas que no están relacionadas primariamente con la enfermedad por la que vino. Y ahora con el COVID, viste que el estrés post-COVID... Claro, sí, totalmente. Eso es uno de los más complicados. Y bueno, hubo mucho estrés psicológico con eso también, ¿no? Hubo mucha gente que cuesta recuperarla, de que no tengan tanta fobia, tanto miedo de ir, de hacer su vida normal. Fue una nueva experiencia para el mundo. Ningún país tenía la receta mágica de cómo había que actuar. Y en algún momento, más de un país, hará alguna mía culpa en el mundo, decir, nos equivocamos, hubiéramos actuado así o así. No había experiencia. Nos volvieron locos. No había experiencia. Que hay que usar el barbijo, que no hay que usarlo, que hay que vacunarse, que no hay que vacunarse. Nos volvieron locos. Claro, todo es... Y lo fuerte que debe ser para alguien que perdió un ser querido. Claro, totalmente. Fuertísimo, fuertísimo. Qué lindo tenerlos acá una vez más. Hoy los voy a poner a los dos en una placa. ¿Dónde te encontramos, Ramón, para consultas de tipo profesional? Bueno, en Belgrano 1079, Centro Médico del Nordeste, entre San Juan y Rioja, acá en el centro. ¿Y ahí mismo te encontramos a vos, Cristian? Ahí mismo me encuentran a mí, así es. Recuerdame, ¿cuáles son los servicios que vos brindás, Cristian? Bueno, brindo tanto lo que sería masaje relajante y descontracturante, la rehabilitación traumatológica, que viene acompañada de cualquier tipo de lesión deportiva o lesión de accidentes, cualquier tipo de lesión. La quinesioterapia respiratoria y también el tratamiento del dolor. Bien. ¿Está con la misma ropa que en el afiche hoy? Así es. Ah, bien. ¿Y al doctor no? No, yo me bañé. Yo me bañé. ¿Qué quiere decir? Que Cristian no se bañó. Y hace tres meses, dice, entonces no me bañé. Hizo una promesa de que fue papá, este. Ah, no me dijo. No, parece que no se va a cambiar el Lambo. Así es. Exactamente. Vi que está haciendo ahí unos diseños muy lindos. Bien, qué lindo. Gente, consulten a cualquiera de los dos. El especialista, el gastroenterólogo, esas palabras como me cuestan. Así es. O todo lo que tiene que ver con quinesiología y fisiotría a Cristian. Gracias, David, por la placa. Qué placer tenerlos acá. Visita a ver más seguido, Ramón. Pero va a ser un placer cuando quieras. Sí, sí, sí. Y me gusta porque se queda callado acá. Hay respeto todavía. ¿Viste? Por lo menos en cámara. Por lo menos en cámara. Por lo menos en cámara. Un placer a los dos. Un gusto. Qué lindo tenerlos. Gracias. Un gusto con todos los televidentes. Espero que les haya sido útil la nota. Aprendimos mucho hoy. Un gusto con todos los televidentes. 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 Gracias por ver el video